Agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron varios operativos la madrugada y mañana de este miércoles en la zona metropolitana de Río Verde y Ciudad Fernández, destacando la movilización en la privada de Gama, calle paralela al Boulevard Calonjitud Barrios, donde descubrieron una presunta casa de seguridad en la que aseguraron al menos dos vehículos, uno de ellos con placas de Texas. De forma extraoficial, se dio a conocer que en la presunta casa de seguridad detuvieron a una persona y aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, pero esa información no ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad. Su vocero señaló que los operativos continúan de acuerdo a trabajos de inteligencia en toda la ciudad. Durante la madrugada, agentes estatales fuertemente armados dispusieron de un operativo en un domicilio de la privada de Gama a un costado de Ahorrera, donde permanecieron hasta cerca de las 12 del día. En el sitio se observó cómo sacaron una camioneta Toyota con placas de Texas y además se observó en una de las patrullas una planta de aparente marihuana y hasta una bicicleta. La circulación vehicular fue cerrada en la calle Gama en ambos sentidos, mientras se realizaba el operativo policial, los cuales se extendieron en otros puntos, específicamente en el refugio en Ciudad Fernández. Con imágenes de José Luis Figueroa, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Sález.